Ya lo compartimos. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a parar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la cara interizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de parar para seguir siendo una república. Esto es una cosa que está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar como podamos. Y es difícil, es difícil. Después de muchas vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de viciados, muertos y desaparecidos cuyos paraderos se desconocen. Este es un caso. Es el caso. Pero ¿cuántos son? Se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, es que tal vez nosotros, ahí sigue Ariel Erroni, aceptamos ese término descalificante de desaparecido. Y que pudo ser en un momento no lo necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando. Que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso. En la red de hecho, un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado, lamentable de una guerra. El problema de la sustracción de menores es una falacia, el sumar amplia excepción. El plan sistemático significaría una orden para robarles, para entregarlos, para venderlos. Sí, señor. Yo soy el primero en reconocer, y estamos, aparte de los datos. En ese periodo, hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos, con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, lleguemos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener en familia, que los señores tienen, y un policía, un militar, lo que fuera, en un acto así de calidad, va y lo entrega. Es un delito. Es un delito. Pero no respondía a un plan sistemático. Y entonces sí, hay la responsabilidad oficial del gobierno. El gobierno no ordenó que se hiciera eso. Además, creyendo que eso ocurriera, dio órdenes para encaminar la restitución del menor que quedaba de Farid.